Jasmín Pinedo enloquece contra Gino Acereto con peculiar abrazo y él se va corriendo Jasmín Pinedo y Gino Acereto se encuentran pasando unas mini vacaciones en la sierra del país pues la popular parejita se encontraba jugando charadas y ya estaban a punto de perder pero Gino Acereto logró adivinar lo que trataba de dibujar Jasmín Pinedo tanto así que la ex conductora acertó de la emoción dándole un peculiar abrazo pero él la ignoró por completo y se fue corriendo también celebrando su triunfo recordemos Jasmín Pinedo y Gino Acereto se reconciliaron, ellos nunca han estado separados en varias ocasiones Jasmín Pinedo declaró que su relación con Gino Acereto es de buenos padres pues ambos quieren transmitirle paz y tranquilidad a su hija Khaleesi sin embargo algunos fanáticos no pierden las esperanzas de una pronta reconciliación pues este fin de semana la ex conductora y el guerrero avivaron esos deseos ¿Cómo? resulta que Gino y Jasmín Pinedo emprendieron un viaje juntos a Huaraz con la pequeña Khaleesi y otro amigo más la ex conductora notó problemas en lucirse con Acereto en el carro mientras hacían su recorrido por la sierra del país algunos usuarios de las redes sociales notaron que Gino y Jasmín Pinedo han realizado los mismos viajes que Andrea San Martín y Sebastián Liza Saburo recordemos que los modelos que confirmaron su reconciliación hace unas semanas primero optaron por Ica y luego optaron por ir a Huaraz lo cierto es que Jasmín Pinedo no tiene problemas en bromear sobre su presunta ruta de reconciliación el periodista Samuel Suárez reveló que Jasmín Pinedo y Gino Acereto se encuentran juntos en un hotel de Huaraz se trataría del mismo lugar al que Andrea San Martín y Sebastián Liza Saburo viajaron antes de que confirmaran su reconciliación el periodista afirmó que a Gino Acereto no le habría afectado quedar fuera de estas guerras el viernes mientras en TV se anunciaba la salida de Gino este ya estaba en Huaraz con Jasmín eso quiere decir que el programa de EEG se grabó el jueves y este ahí nomás decidió iniciar el tour de la reconciliación no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video ¡Gracias!